El presunto asesino de Mateo, el niño de 11 años de Mocejón, Toledo, ya ha sido detenido por los agentes de la Guardia Civil. El autor del brutal apuñalamiento mortal es un joven de 20 años de nacionalidad española, según informan fuentes de la investigación a voz populi. Los investigadores han practicado en la localidad dos registros en la casa del padre y de la abuela del arrestado, según estas mismas fuentes. Pocas horas después del suceso fue identificado pero los agentes establecieron un dispositivo en las inmediaciones de los inmuebles para detenerle de forma discreta. Las cámaras de seguridad del polideportivo donde ocurrieron los hechos y las de un vecino han sido claves para proceder a su identificación. El posicionamiento del teléfono móvil del presunto asesino también ha facilitado su implicación en el atroz crimen de Mateo. Todo ello de forma silenciosa ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Los investigadores consiguieron identificar al asesino este mismo domingo. Decidieron por ello anular la operación jaula y establecieron un dispositivo discreto en la casa donde residía en el número 19 de la calle Dalí. Este lunes aprovecharon la situación y procedieron a su inmediata detención.